Bueno, acá quiero compartir con ustedes un aprendizaje que tuve hace algunos años atrás, bien interesante, bien bien interesante. Y todos tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, nuestra parte reptiliana, por así decirlo, y uno tiene que estar en paz con eso. ¿Sí? Y el tema es que la parte reptiliana, por así decirlo, de algún modo, sí, o sea, no todos tienen la parte reptiliana así como Akenatón, que Akenatón estaba, hay dibujos de Akenatón, ¿sí? En las pirámides y demás, que pirámides o lugar donde lo enterraron, no sé justo en dónde, no soy experto en arqueología, pero si van a buscar, lo van a encontrar fácilmente. Que él estaba con la esposa, tomado de la mano, no estaba como otros faraones que están todos así, ella ya, yo acá, no, estaban tomados de la mano, con cariño. Tenían a los hijos a upa, tipo encima de ellos, con la cabeza alargada, porque son así extraterrestres, reptilianos. Y eran buena gente, eran buena gente, agarrando a todos los sacerdotes egipcios, le dijeron, you're fire, fire, ¿sí? estás despedido. Y todos fueron en contra de que Akenatón, ¿qué? ¿cómo? ¿que no sé qué? Si toda mi vida estuve sirviendo al Dios no sé cuánto y no sé qué. Porque todos podemos conectar con el sol, haciendo referencia a la luz, al bien, ¿sí? No tipo de servir al Dios, pues, el sol. Esa es una tontería, porque, ¿quién mejor que los faraones? ¿Quién mejor que los egipcios? Conocían las constelaciones y estrellas, ¿no? O sea, obviamente que sabían que no estaba solamente en sol. En Perú, por ejemplo, están los espejos de agua, ¿sí? Y los espejos de agua eran como telescopios, en verdad. Porque vos veías el reflejo de las estrellas amplificado en el agua. No sé si, bueno, lo pueden buscar en internet, son los espejos de agua. Y ellos con eso hacían mapas estelares también, ¿no? Y en Egipto lo mismo, o sea, las pirámides están en grupos de tres, apuntando siempre a nuestros amigos de Orión, ¿sí? Que nos estuvieron oprimiendo durante miles de años, que nos aplastaron, nos esclavizaron, nos mataron y demás. Y que no son buena gente, ¿sí? Y pocos fueron buena gente. Por eso siempre las pirámides están de a tres, por las tres estrellas principales del cinturón de Orión. Y también usan energía de la naturaleza, por eso tienen lagos que pasan por debajo y demás. Y concentran la energía, la mandan para arriba, para Orión, y todo el tema. Agarra la energía de la tierra, para Orión. Ahí estamos nosotros, denos nuestra energía. Queremos la energía de ustedes, venga para acá. La energía de la naturaleza también la queremos nosotros. Y hay gente que toma todavía las pirámides como que fueran lugares de hermosa energía para elevarse. Tengo mis opiniones al respecto. Hay diferentes tipos de pirámides. Las que tienen punta, las que son más cuadraditas y demás. Y depende cuál. Depende cuál. Pero hay que ver la inclinación, hacia dónde apunta. Hay que ver varias cosas. Pero siempre cuando hay tres, están mandando la energía de la tierra para Orión. Y no es bueno, porque esa energía la tenemos que usar nosotros. No tiene que estar sacando energía de la tierra para darse el Orión. O sea, para que el planeta, la constelación, no planeta, para que la constelación de ellos sea más poderosa. ¿Entienden? Y es una forma también de conquistar la energía de la tierra. Es una forma de robar energía de los chakras de la madre tierra para Orión. No es bueno todo eso. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra parte reptiliana, por así decir, también tenemos que usarla para el bien. ¿Sí? ¿Y cómo se usa esa energía para el bien? Fíjense que los reptilianos, normalmente, hay diferencia entre los faraones normales y Akinatón. Y ahí tenemos que sacar aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje? El amor, el cariño, el sentir. ¿Sí? Como dicen los taitas, los chamanes, que toma de camino rojo del corazón. ¿Sí? Buen sentir para tener un buen pensar. Buen sentir, buen pensar. Los reptilianos malos eran insensibles. Y de hecho, siguen todavía así muchos, lamentablemente. Entonces, uno tiene que aprender a ver eso. Y no hay que hacer la vista gorda en sufrimiento ajeno. Hay que tratar de responsabilizarse por lo que uno hace. ¿Sí? Y tratar de corregirlo, pedir perdón. Tratar de cambiar ciertas actitudes que tenemos. ¿Sí? Y... Entonces, el viaje, una vez, lo que me habían mostrado, porque yo también estoy aprendiendo acá, al igual que todos. ¿Sí? Era... ¿Cómo aprender... a decidir en verdad? ¿Sí? La mayoría de las decisiones las tomamos, por ejemplo, los de nuestros padres, abuelos, sociedad, y demás. Entonces, me mostraba... un... un archivo en MP4, de video cortito, de unos segundos, por así decirlo, es en MP4, pero... me mostraba partes de mi vida. Y me decía, ¿y esto? ¿De dónde viene? No, me decía... ¿Qué pensás de esto? ¿Está bien o está mal? ¿Cuál es tu opinión? Me decía... Me decía ahí, la verdad que no... No, no, no es lo mejor esto. Le dice, muy bien. Le dice, ¿qué tenés que... ¿Qué se tendría que hacer? En este caso. Tal y tal cosa. Muy bien. Fíjense el viaje, como la ayahuasca, como... como te enseño. Me mostraba otra parte de mi vida y me decía, ¿y esto? Y la verdad que esto tampoco. Muy bien. Me decía, muy bien, porque lo reconocí. Después me decía... ¿Y qué sugerís? ¿Qué podríamos hacer con esto? Para que esté bien. ¿Qué sería lo... Lo que en verdad se tiene que hacer? Y yo le decía, ¿no? Acá en verdad... Esto y esto y esto. El viaje escuchaba... Le decía, muy bien. Y hacía otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Entonces... Nosotros... O sea, ese es el maestro interno que tenemos nosotros. Y lo tenemos todos, en verdad. ¿Sí? O sea, ¿hay alguna araña que nazca y que no sepa hacer una telaraña? Vos agarrás un huevito de araña, lo pones en una caja de zapatos, en donde quieras, en un cajón. En cautiverio, me refiero así. Y lo primero que va a hacer, al nacer, es hacer una hermosa telaraña. ¿Quién le enseñó, si nunca lo vio de otra araña? Está en su genética. Y nuestra genética también está hacer el bien. Todos sabemos hacer eso. Lo que pasa... Es que vivimos en modo automático, señoras y señores. Ese es nuestro problema. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay cosas que no son lo mejor, uno tiene que hacer como enseñó el viaje, la ayahuasca. ¿Qué se debería hacer en este caso? En verdad, ¿qué es lo mejor que podés hacer en esa situación? ¿Qué podrías hacer en verdad? Y uno tiene que pensar y ver cuál es la decisión correcta en verdad. Entonces, vos puedes hacer este proceso tomando ayahuasca a través de los años o a través de la conciencia, que es lo que te estoy dando, compartiendo, mejor dicho, en este video. Y en cierta forma es la comunicación que tenemos con nuestro subconsciente. La autoobservación de vernos a nosotros como un tercero, desde afuera. Tener la capacidad de ver desde afuera qué es lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros vemos cómo actuamos, ahí tenemos que ver qué es lo que deberíamos hacer en verdad. ¿Cuál es la decisión correcta? Otro ejercicio es ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a tu mejor amigo, o mejor amiga, o alguien que querés mucho? Pero no desde la conveniencia. Consejo sano me refiero. ¿Sí? Porque hay personas que tienen amistades, pero son amistades malas. Uno tiene que tener amistades sanas. Y uno también tiene que ser un amigo sano. Hay amistades que están solamente para ir a tomar, para salir, y hasta ahí. Para la mentira, para la trampa, para eso están. Pero después no existen. Fuera de eso, no existen. Entonces uno tiene que ser el ejemplo donde no encontrás el ejemplo en cualquier cosa. Vos tenés que ser el buen ejemplo. Vos tenés que ser tu propio maestro. No tenés que esperar a que venga Buda. No tenés que esperar a que venga Kwan-Chin, y que venga Jesús, y que venga no sé quién. ¿Sí? Porque ese conocimiento ya lo tenés adentro tuyo. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like y compartir. Suscríbete al canal. Mi web es www.dancilber314.com Te mando un cálido abrazo y... La pastel. La pastel.